Voy camino a Santander a conocer a Clara y yo no iba a grabar hasta que llegara allí pero es que estoy flipando porque es que Valencia está desierta a estas horas estoy flipando mucho bueno, a ver, son las 7 de la mañana pero, joder no pensé que iba a estar esto tan desierto es que no hay nadie, da miedo no sé por qué estoy poniendo el plan ay Dios, que alta eres que fuerte traigo tortilla gracias bueno, no he presentado esta es Clara y a mi es Clara que llevamos hablando como 3 años desde Wi-Fi nos vemos y tío, o sea, no nos conocíamos todavía es muy fuerte, tío yo solo quería salir en tu canal la famita si no tienes canal ya no te puedo promocionar bueno, tengo Instagram y hace fotos muy bonitas y os hace fotos si sois de Santandero de Laredo cuando tienes un perro vegano que gracioso, por favor hola chicos, soy retrasada hola chicos acabamos de grabar como por lo menos 3 minutos y no estaba grabando bueno, grabar porque, claro sí, pues eso a ver ¿qué hemos ido para el pasado mal? y tipo, otra vez y eso, y que ahora vamos a ir a Laredo y que va a comer la señora y ya está y que se ha estado riendo de unos señores que estaban sentados en el banco porque se se veía del... sí, tío, es que ya no queda natural te das cuenta bueno en fin que se estaba riendo de las posturas que pone la gente al sentarse es muy normal y ya está nos vamos a dar en dos horas pero vamos no en dos horas es la una nos vamos así en dos horas ¿por las tres? sí, sí hola, sabiendo contar y está lloviendo es que esta parte es un putre ya, eh sí, os enseño lo más bonito de Santander estamos pasando por un túnel y hay un montón de dibujos de estos por el otro lado también hay pero esos eran en plan no sé si se me está oyendo si no, pondré subtítulos pues que esos son como de niños pequeños de colegios, parece pero estos son una pasada hola a ver, que los otros para haberlos hecho niños también son una pasada pero estos, yo flipo estas son unas estatuas que hemos visto antes la señora estaba en plan no me agrabe, por favor y ha pasado así bueno no pasa nada muy guay la verdad hola estamos en el laberio y nos acabamos de calar enteras ha ido clara por un paraguas a su casa se le ha olvidado el bocadillo ha vuelto y ahora no hacía falta decirlo vale, el vídeo es piste real y ahora pues estamos en el puerto pues eso bueno, pues eso es muy guay, tío no me pregunto estas cosas que quedó mal, tío sí, está muy bien y ahí hay un torneo de balonmano sí, hemos estado antes ahí comiendo pero es que no se oía nada con la música que llegaba a mezclar dos canciones juntas y claro y están ahí de partijar ay, mira la torre ¿qué torre? ah es un piso normal solo que parece un rollo de papel higiénico vale que bien lo dejas no, hombre no sé explica cosas la iglesia arriba la atalaya que es la montaña vale y el puerto no hay más muy guay yo es que había venido aquí pero de muy pequeña y ya no me acuerdo de nada es que no me acuerdo ni de si he estado aquí alguna vez en mi vida no sé debería de tener cuatro años o así porque habrá sido igual a la play y volver sí, puede ser ahora te acordarás un poco sí a ver me estás haciendo vía turística sí ese es el barco que está anunciado allí sale de allí y da toda la vuelta así a la bahía y luego vuelve pero estos barcos en plan que dan solo la vuelta a un sitio y luego vuelven sí para verlo luego te lo va explicando el faro de allí que se ve o sea ahí hay un faro no, este rojo no yo digo el del fondo fondo, fondo, fondo ahí va una gaviota no se ve yo, no más para allá uy, uy, uy ay, eso sería eso, ¿sabes? pero no se ve una mierda porque hay niebla pero bueno qué bonito y la gente se está bañando hoy sí lloviendo el problema es ser alta yo no pensaba que se fuera tan alta ¿cuál? pues sí pero es verdad que sí yo te imaginaba cosas así de altura y eso y de aspecto también no sé sí, yo de aspecto también pero es porque a ver me has pasado mis fotos ya fotos raras sí pero las raras son secretas no me hagas bullying con ellas por favor es que no van a enviarme fotos random es como ¿qué haces? es con tu vida pero me encantan o sea tú a mí no no ya porque yo no me saco esas fotos o sea ¿en qué momento piensas? anoche en plan ponte el pelo para arriba ah ah sí bueno pero esa pero esa la pongo hasta en twitter tío en plan cuando me tumbo y pongo el pelo hacia arriba eso todo el mundo sabe que lo hago pues volvemos para allá y vamos al túnel que allí hay una playa y si quieres grabar vale pues ahora vamos y se están unos locos tirando por aquí pero ¿qué hacen con su vida? ellos que no tienen nada hacia aquí hacia el puerto se les va la pinza estamos en un túnel súper guay ¿por qué tenéis estas cosas tan chulas? ¿por qué no se te veía? en un bibi porque me cortas la cabeza joder a Alonso también le corto la cabeza es como no puedo grabar pero a Alonso igual me saca una pero a mí ¿no? sí en el alto sí guapo Alonso un saludo Alonso le llego yo por el pecho porque estoy con el paraguas el retraso por favor es que puta ama Clara tío es que guardar no es peor todavía se va mojando todo ¿no? se va mojando mi pie es una de insuficiente la gente te saldí oye yo aquí riéndome tú ustedes gracias qué buena amiga soy te está abriendo de mí y a mí está mejor además aquí hay goteras lo voy a volver a abrir no era con nada ves que hay goteras que tiene sentido ay es verdad me recuerda como una bodega no sé muera mucho se me está cayendo la bolsa puedes coger la puerta sí es mezcla de esto y como en plan es que no me acuerdo el nombre como una cueva artificial que vimos cuando yo era pequeña si os acordáis de mi vídeo del diario este de cuando era pequeña pues la cueva esa a la que fuimos si os acordáis y si no pues ir a verlo pues me recuerda esto quiero ver el miedo de pajaritos a ver si siguen ahí yo les traje comida pero creo que nunca se la comieron es que como no es pan ni nada pues igual no saben que es comida porque es comida para pájaros pero es como pienso ¿sabes? como polvito igual no están acostumbrados a eso por eso entonces no reconocerían como comida igual no se lo comen se han muerto eh no se que dramáticas se habrán ido es que no igual no o sea imagínate que se han muerto se prende la vida aquí no se no hay pajaritos pues nada vamos al final que hay si hay una playa que guay es que hay playas por todas partes hay cuatro aquí el regatón salvé el canto que es esto salvé es lo que no el regatón es la de la comoresta del bus y luego está el aila que se ve desde aquí creo está por allí que se va por la montaña y se baja por un acantilado joder que guay que no va nadie entonces es súper guay eso es como un mito playas donde no va nadie guau que chulo a ver esto es una playa pero cuando baja la marea si no no el aila está por allí o sea cuando baja la marea vale porque si no te mueres básicamente si vas a la isla y te sube la marea ya te puedes morir o escalar la montaña por eso nadie va y no está muy habilitada pero creo que han puesto una escalera de mano bueno vaya habilitación dios mío aquí sí que huele a mar aquí sí no huele a mar siempre por fin porque ya estás acostumbrada que huele a mar con la niebla el horizonte se ve muy difuminado mira las montañas es que no se ve el pico de aquí es que lo he tapado por la niebla chaval por aquí hay una playa que me acaba de decir Clara que no tiene arena normal que entraba y mirad que puerta tan guay o sea yo flipo con la vida es precioso no sé lo que estás diciendo porque no te he oído ya me estás criticando sí claramente claramente en serio que no está bajadita pues se habrá ido se habrá ido dice se habrá ido o sea está claro tendría que haber venido más a menudo para ver que se veían bien bueno yo soy fallado quieres ser mamá de todos los pájaros y es imposible ya es que tío les traje comida pero se han muerto no lo entiendo busco de vida estamos sufriendo está lloviendo pero un plan bastante no como antes y nada que estoy esperando a mi autobús ya que vienen 10 minutos así que vamos a despedir ya el vlog que me lo he pasado muy bien y hemos visto un montón de cosas bonitas si no hubiera llovido habría sido mejor ya pero bueno pero bueno en otra pasión y ahora solo en Cantabria si os ha gustado deja me gusta y que que me compartáis y que os metáis en el instagram de esta bella y no sé que más que más espante hago nada nada así y nada que es un placer voy a contigo a ver si podemos vuelve cuando quieras adiós adiós